¿Son 10 así, no? Ajá. Son dos, cuatro, seis, cuatro, diez. Luego, un, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, tienes aquí pulgón. Ah, es pulgón. ¿Cada? Son doscientos. Doscientos. Un, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Es uno, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Es encerrados. ¿En dos en total? Sí. Ok. Un y medio. Y un y medio. Son doscientos. Son doscientos. Son quinientos. Quinientos. Uno. Uno, quinientos. Igual. Son quinientos. Uno. Uno, dos, cincuenta. Y aquí vienen dos de cien. Y uno, cincuenta. ¿Qué es lo? No, 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 no. Todo se llamo, ¿no? No. Ah, es que vienen dos. Ajá. Ah, ya. Entonces es quinientos. Uno. Uno, doscientos. Uno, doscientos. Y doscientos. Y doscientos. Son de quinientos. Ajá. ¿Vale? Este sí viene. Completo. Quinientos. Uno. Y uno, quinientos. Igual. Salgo. Son. Seis. Tres. Nueve. ¿Vale? 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 Cincocientos. ¿Vale? Cinco. Uno. Entonces ahí van diez. Estos todavía no son de doscientos. Doscientos mil pesos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Es uno. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. No, ya me equivoco. Sí. Vamos aquí. Paso tres. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Siete. Ocho. Ocho. No es cierto. Sí. Ocho. Nueve, ¿no? Sí, está bien. Once. Son doce. No, no. Son tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿No? Cinco. En el otro, creo que era diecinueve. Creo que era dieciocho. Ah, lo que pasa, es un consecutivo ahí, pero... Si nada más... Para que lo chequen. Sí. Si lo chequen, ¿o sí? Sí, sí, sí. Entonces, le pongo diecinueve a este. Para que... ¿Quieres ponen diecinueve? Ah, no, pero espérame. El otro... Lo que pasa es que no son consecutivos de ustedes. O sea, yo digo un consecutivo, vamos, interno. O sea, son internos, ¿sí? Sí, pero el otro, el pasado, sí era diecinueve. El pasado... Es que la vez que no pudiste estar, el diecisiete. Y este que yo vine, que fue la de esta vez que ya estuviste, tiene diecinueve. Entonces, debería ser dieciocho. Ah, no, pero parece que son internos. O sea, el dieciocho es de otra cosa. O sea, no tiene que ver con ustedes. No son diecinueve entregas con ustedes. Ah, ok. Sí, no, no tiene que ver con... Ah, exacto. Sí, es como que interno. Ok. Es para llevarnos a otro control. Sí, está bien. Gracias. Gracias.